El día de la semana, de cosas calculadas, y sabe una bandera, un grupo de piratas. Llaman misteriosas, encuentro grandes tíos, hoteles alegrados, nunca nos hicimos tíos. Y nos sacamos el guiso carcelero, y vivimos por la de los que los, son los piratas. No cuesta la aventura, las noches bailan, son los piratas. Tiene una vida fiel, al lado y a las trampas. Al lado y a las trampas. Un viaje de negocios, un baño de trabajo, problemas con el auto, el mundo en el pirata. Partides y levantes, moramos de su vida, un año seco, con una bebida. No tenemos vacaciones, ni feriados, en medio del pirata, estoy sacrificado. Somos los piratas. Amigos de la noche, los gatos y las trampas. ¡Júntale! Somos los piratas. Después del cabaret, volvamos para el sauna. ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! ¡Arriba el corazón! ¡Arriba la mantien! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, solo mirada Ah, solo mirada Y por orden de magia desaparece otra vez